Nada más, ¿me das un nombre completo? Sí, Blanquistela, Mercado Maraña. Ok, muy bien. ¿Qué estudió? Sí, estudié Psicología, Derecho, Desarrollo Humano, Bioenergía en Máster, Doctorado en Terapia Familiar Sistémica y Doctorado en Alta Dirección Empresarial. ¿A qué hora hizo todo eso? Sí, me encanta estudiar. ¿Qué es lo que más me gusta de él? Tengo que estar aprendiendo todo el tiempo, soy muy hiperactiva, entonces todo el tiempo estoy haciendo algo, estudiando, aprendiendo, impartiendo, pero siempre estoy muy metida en estarme nutriendo al mismo tiempo que hago algo para compartir. Y bueno, me dedico a dar terapia en un sistema que se llama contraterapia. Yo digo que mi misión en esta vida es demostrar lo inútil que es ir al psicólogo, entonces lo que hago es como te doy herramientas para que tú resolvas tus problemas sin tener que acudir a una terapia tradicional en el que vamos a estar yendo por cada etapa de tu vida, sino a ver dónde estás, qué quieres y cómo lo puedes resolver, cuáles son las técnicas que por lo que vi te funcionan y así trabajo. Y bueno, hace cuatro años empecé a escribir y hasta ahorita se han publicado seis libros, ahorita ya están a la venta y dos salen en la fil, esta fil, entonces van a ser ocho libros este año y empecé hace cuatro años a escribir. Tres son con Pax México, los otros tres que presento en este día, el día de hoy a las seis y media, son de Panorama y es una trilogía. Uno se llama Me divorcio por unos aguacates, el otro soy chingón y qué, y el tercero es Mujer soltera busca marido. Sí, entonces son libros de crecimiento personal, son libros como de acompañamiento, que son libros en el que te involucras, no solo lees, escribes en ellos. Y son libros que te confrontan y todos van con una dinámica, con una intención, todos van dirigidos a un objetivo específico de estar mejor. Ok, muy bien. Bueno, Blanca Mercado, si no conociéramos a Blanca Mercado en absoluto, ¿cómo te describirías? Soy muy creativa, soy muy hiperactiva, necesito todo el tiempo estarme moviendo, soy divertida, soy atrevida, a veces hago cosas raras o digo cosas que los demás se sorprenden por la misma hiperactividad, me gusta ser diferente, soy muy introvertida, o sea, me gusta mucho estar conmigo, puedo pasar mucho tiempo sola, me gusta salir hacia las personas, a intercambiar y luego disfruto mucho estar conmigo. Soy una persona que me gusta mucho leer, amo leer desde niña, me apasiona la lectura y creo que encontré mi misión de vida escribiendo. Ok. Bueno, muchos tienen un trabajo, tú por lo que veo tienes una vocación. Sí. ¿Cómo fue que te diste cuenta de que a esto te querías dedicar? ¿Cuándo fue? ¿Cómo pasó? Yo nunca he sentido que trabajo, siento que la vida ha sido muy generosa conmigo y todo lo que hago es divertido. Empecé con lo de la psicología, me doy cuenta que recibo el regalo de que la gente confía y entonces yo puedo encontrar soluciones. Alguien me decía, qué terrible es escuchar problemas. No, para mí no, para mí es como, ¿qué vamos a hacer? Como no me meto en el problema, de hecho, mi sistema es cero, no me cuentes las dificultades, dime qué pasó y qué quieres. Te pongo un ejemplo, me fue infiel, ok, no me cuentes cómo, no me cuentes cómo sufriste, dime, ¿qué quieres? ¿Seguir con él o no? Sí, seguir con él. Ok, trabajemos en eso. Es como sin juicios, como lo que tú decidas, pero haces responsable y que te sientas cómodo con las decisiones porque va de acuerdo a tus valores. Entonces, eso es lo que trabajo y me gusta mucho. Y hace cuatro años que empecé a escribir, me detectan un tumor de tres kilos y medio, por eso yo les digo que tengo cuatro, cuatro hijos, tres hijos y un tumor que pasaron lo mismo exactamente. Y ese tumor me llevó a la situación de tener que ver en riesgo mi vida. Se preocuparon mucho, me dijeron que me preparara, compré mi urna, una urna de mármol muy bonita. Sí, porque me dijeron que pues era probable que no saliera de esta y me despedí de mis hijos, de mi pareja, de mi esposo en ese entonces y bueno, me preparé. Y cuando hago esa preparación y ese encuentro con lo que venía, me pregunté, ¿qué me falta hacer? Y era escribir. Todavía se me cortó la voz. Era escribir. Entonces empiezo a escribir. Lo primero que me dijeron es, nadie te va a publicar, eso es imposible, hay miles de escritores, eso es un sueño, sabes cuánta gente escribe y nadie les publica. Entonces fui a la FIL en Guadalajara y le pedí a mi hijo que me tomara una fotografía en la editorial. Le dije, tómame una foto porque te prometo que el próximo año estoy aquí. Y el próximo año estuve ahí, firmando autógrafos en la FIL y sí se pudo. De hecho, esa es mi frase, sí se puede todo lo que quieras. Y empecé, pero no, mucha gente piensa, ay sí, eso es realidad el sueño sencillo. Cada semana mandaba un libro a la editorial. Mi primer libro fue 12 pasos para ser feliz. Y cada semana la editora me llegó a decir que no, que así no era, que tenía que esperarme que era uno y hasta que lo leyera. Y entonces me dijo, sabes que ya no sigas mandando ejemplares porque no tengo tiempo de leerlo y pues no es así. Entonces le dije, cuando lo leas y me digas que no sirve, te prometo que no te vuelvo a molestar. Y pasó un mes y me llamó y me dijo, ¿sabes qué? Se publican. Y ahí empecé. Entonces no fue tan fácil, fue por la tosa. Y desde ahí he sido así como muy constante. Escribo de una manera muy fácil. Yo les digo que me dictan los libros y es muy sencillo. Y además siento que me voy en cada uno de los libros. Todos los libros son mucho de actividades, de juego, de jugar con cosas muy serias y de confrontarte. Es un libro que lo vas leyendo, te divierte, es fácil leerlo, pero a la vez te confronta, te detienes, respiras y dices, ¿qué estoy haciendo? Entonces ese era mi sueño, como hablar a través de un libro. ¿Cuál fue lo que crees que te ayudó el comenzar a escribir justo cuando estabas así que atravesando por esa difícil situación? Yo creo que fue una bendita situación. Me quedé sin tumor, gracias a Dios, pero también me quedé sin marido. Porque después de decidir ser escritora no fue fácil para él esa decisión. Y tuvimos que ir por diferentes rumbos. De ahí surge, me divorció por unos aguacates, que sí es cierto, ¿eh? Por unos aguacates. Y de ahí empieza a encontrarle sentido a lo que te pasa. Por ejemplo, doce pasos para ser felices. Ay, yo no me voy a morir triste, si me voy a morir voy a estar contenta. Entonces, a ver, doce pasos para ser feliz aún cuando estés a punto de morir. De hecho, todavía sigo durmiendo con mi urna a un lado de mi cama. Y esa urna me recuerda que no estoy aquí siempre. Entonces me cambió mi vida. O sea, una experiencia que pudo haber sido difícil para mí fue como abrirme los ojos a todas las cosas que tenía. Hubo pérdidas. Mi pareja, en el libro de mi divorcio por unos aguacates, es un libro que me halagó mucho porque hablo de doce casos de divorcios y hablo de lo que duele un divorcio y de lo que tienes que hacer para salir con dignidad, con respeto. De hecho, una de las propuestas es que antes de divorciarte, ames a quien fue tu pareja, porque si te vas enojada, te vas con fantasmas, te vas con heridas y lastimas a tus hijos. Entonces, me encantó que una librería de corte religioso lo haya tomado como la propuesta de un libro que salva matrimonios. Entonces, para mí fue como un halago porque soy una persona que cree firmemente en el matrimonio, que las relaciones no son desechables, que no puedes terminar una relación así de fácil. Pero hay ocasiones que no es posible porque la otra persona no quiere o no puede con la situación. Y entonces, terminar una relación con respeto, con dignidad, con amor, con paz. Y creo que esa es la propuesta de mi divorcio por unos aguacates. Luego sigue Soy chingona y que en esta trilogía, que es como libros más atrevidos. Y este libro surge como una investigación durante un año con dos empresarias en Jalisco en las que me permitieron meterme a su vida personal y a sus negocios. Entonces, qué hacen, que les funciona, que no. Y habla sobre el miedo que tiene la mujer al éxito. Es un libro que te dice, no busques pretextos para no ser feliz, no busques pretextos para no tener éxito en la vida. Tú puedes, igual que cualquier otra persona. Y a veces inventamos como una razón para que no pueda funcionar lo que yo quiero. Y entonces digo, por ti no tengo éxito, por ti no tengo mi negocio, por ti, hijo. Yo iba a tener una carrera, pero la dejé por ti y el hijo ya tiene 40 años y sigues diciendo que por él. Entonces, son mentiras. Entonces, como no te inventes pretextos, los hombres que no han leído les ha gustado mucho para sus esposas. Es un libro que te habla, devuélvete cómplice de tu pareja, siéntete poderosa, no mendigues poder, no mendigues la abundancia, compártela con tu compañero. ¿Cuántas mujeres no esconden su cuenta de banco? No les mienten cuánto ganan o le dicen que ganan otra cantidad. Eso no es ser coherente y no es creértela. Entonces, son chingones que es como una manera de decir, sí, tengo poder y soy capaz y no tengo miedo. Y no pasa nada. Y te vas a dar cuenta que de verdad no ocurre nada cuando empiezas a creértelo. Las personas que se tienen que ir se van a ir, pero si tú tienes claridad mental de lo que estás haciendo, el sentirte poderosa te da un regalo, te da tu libertad. Y luego viene Mujer soltera busca marido, que es la trilogía, el cierre que acaba de salir, también de panorama. Y este libro es una investigación sobre qué hacemos las mujeres al buscar pareja. De cómo elegimos con el corazón y no con la cabeza. Que no es suficiente elegir una pareja porque te gusta. Tienes que saber si te gusta, si tienen intereses afines y si te conviene. Sí, entonces esta parte le convengo a él, me conviene él a mí. Estamos en sintonía. Es también como un estudio de no digas que encontraste una pareja que te hace daño, sino hasta el responsable de que te mandó muchas señales de que no quería nada contigo y tú seguiste perdiendo el tiempo. Habla del señor no compromiso, te habla de los miedos que alejan a la pareja, de los hombres que no te conviene acercarte, de las razones por las que atraímos ese tipo de hombres a nuestra vida. Si el problema no es que encontremos estos hombres, sino que a todos esos hombres les damos nuestro número telefónico. Entonces ese es el lío. Y habla de que te ames mucho, de que te enamores de nuevo y que si estás necesitada de una pareja, te mueve muchísimo tener una pareja, por favor no la tengas. Cuando no tengas necesidad de una pareja, te sientas inmensamente feliz. No tengas tiempo para tener una pareja, es el momento ideal para dejarte encontrar por la pareja, no buscarla. Entonces es como un libro que los títulos son como la invitación, el anclaje y lo que te dicen es como revolcarte en todo tu contenido hasta decir esto es lo que yo quería. Con estos libros, la trilogía y los que salieron al principio, ¿a cuál público es el que crees que tú vas a tocar? Mira, me he movido en el área de mujeres, hombres, adolescentes conflictivos, como les llaman, que son mis favoritos. Los chicos con trastorno de atención y con hiperactividad, que es el libro que presenté el año pasado aquí en Morelia. Viene un libro que habla sobre hombres también, muy dirigido a ellos. Siento que me dirijo al espíritu sin edad. No, o sea, cuando surge un libro es, pienso mucho en el ser. Por ejemplo, el de mi divorcié, eso, chingona. Es un libro que le va a ayudar tanto al hombre como a la mujer, que podría leerle una chica de 13 años viendo ese miedo al poder, a la seguridad, esa elección de la pareja. O sea, creo que va dirigido al espíritu. ¿Por qué el número 12? ¿Por qué 12? Incluso no sabía que eran 12 casos los que tocabas en el área de mujeres, pero en los primeros que sacaste, el 12 como que es un número que has tocado. Sí, sí, sí. Cuando pasé por esa experiencia me puse a pensar qué tenía que hacer. Entonces, el primer paso era saber estar yo sola. Entonces, ya, mi primer paso para sentirme bien yo sola y hacer mi inventario personal. Y entonces empecé a irme por cada uno de los pasos que me iban dando un significado. Y llegué a 12. Y a partir de ahí, de manera inconsciente, todos mis libros tienen 12 capítulos. Todos tienen 12 capítulos. Sí, y las mujeres que trabajé en Soy Chingón Ike eran 12. Entonces, siempre se ha ido por la parte del número 12, pero muchas fueron inconscientes. De hecho, en Soy Chingón Ike eran 11 empresarias. Y, este, invité a una empresaria muy joven, Adriana, que ella iba a estar apoyando, pero no iba a ser parte del grupo. Entonces, se fue dando la dinámica y, al final, hay un capítulo dedicado a ella que se llama La Chingona, que no sabía que era chingona. Entonces, salieron 12 capítulos, 12 personajes, pero eso ya se ha ido dando como sin querer. No sé, yo creo que me gusta el 12. ¿Significa algo? Sí, algo ha de ser. Algo ha de ser. Ok. Dices que te gusta a ti, aparte de escribir, leer. Sí, mucho. ¿Qué lees? Me gustan mucho los libros de superación. Me gustan mucho, sobre todo, lo que es superación Anthony de Melo. Me encanta. Krishnamurti. Amo a Krishnamurti como escribe. Me gusta mucho lo que es Virginia Satir. Me gusta mucho crecimiento. Mucho desde el área Rubén Armendariz. Todo lo que es del área de superación, como que me conecta bastante. Es lo que me llama mucho la atención. He empezado poco a poco a meterme un poquito en la novela, pero también va por el área de superación. De hecho, vienen en la FIL dos novelas. Una se llama Mujer Invisible, que habla de violencia de género. Es mi primera novela. Y la otra está dirigida a adolescentes. También una pequeña novela que es para fomentar la lectura, que ya vienen en esta próxima FIL. Entonces, de todo leo, pero todo tiene que tener un toque de superación personal. ¿Cuál es tu ritual para escribir? Todo escritor tiene un ritual de cómo le gusta escribir. ¿A qué hora después de tomarse un café? Qué bonita pregunta. ¿Cuál es mi ritual? Todo el tiempo escribo. Voy por la calle y estoy creando personajes. Entonces, cuando veo a alguien, escucho a alguien, es un personaje, se va durmiendo. Mira, esto es lo que siente. Y me voy imaginando las historias. Escribo mucho también durmiendo. Cuando estoy dormida, me da mucha información. Entonces, sí, a veces a las 3 de la mañana me levanto, anoto en mi celular las ideas, el título del libro o lo que quiere el personaje y me vuelvo a dormir. Entonces, en la mañana ya, todas las mañanas las dedico a escribir. A las tardes doy sesiones, pero todas las mañanas escribo. Y suena raro, pero todo el tiempo estoy escribiendo. O sea, todo el tiempo estoy en algún lado y estoy imaginándome el personaje o estoy sintiendo. Sobre todo eso me ha pasado mucho con novela. Cuando sale Mujer Invisible, que es mi primer novela, es una mujer que vive la violencia y de cómo se forma una mujer en la violencia, fue muy doloroso. O sea, me pasé muchos días llorando, triste. Yo quería que el personaje fuera de una característica y no. Hizo lo que quiso y se fue a otro lado. Yo no quería que pasara lo que le pasó y le pasó. Y entonces yo estaba muy enojada conmigo porque escribía cosas que no estaba de acuerdo. Y me sacudió mucho. Sentí como que el personaje tenía que decirlo, pero sí me molestó. Y a veces me ha pasado que, por ejemplo, voy a una presentación en el avión y alguien está hablando y me platica y me dice algo y se convierte en un personaje de mi novela. Y es así, o sea, se va envolviendo. Como que es una madeja. Por eso digo que todo el tiempo siento que estoy escribiendo. Ok. Y en este caso, ¿cuál considerarías entonces que es tu principal fuente de inspiración? El ser humano. Me encanta. Me encantan las personas. Me encantan. Me encanta observarlas. Me encanta ver lo que hacemos. Siento que todas las personas somos maravillosas y que todas somos buenas. He estado trabajando con criminales de alto riesgo y ha sido muy apasionante. Para el libro de violencia tuve que trabajar mucho con ellos y he encontrado personas maravillosas. Cuando me han invitado a dar conferencias con hombres que han sido violadores o que han estado haciendo cosas muy crueles con la mujer, lo que pido es que no me digan quién es. Y entonces al dar la conferencia, imagínate hablarles del amor, del respeto, de los límites, de todo eso. Como no sé quién hizo qué, me puedo mover, los puedo tocar y he sentido a las personas, su corazón, su dolor, su tristeza, su llanto. Me he sentido su mamá, su hija, su hermana y me doy cuenta que todos somos buenos y que cuando hacemos algo fuera de lugar es por ignorantes, no por malos. Entonces creo que ser humano es lo que me inspira. Ahora, cuéntame de tus hobbies, aparte de leer, por ahí leí que te gusta el deporte. Sí, me gusta mucho correr, corro todas las mañanas, voy al Colomos, salgo más o menos como a las 6 de la mañana y corro de 6 a 8. Me gusta correr, me gusta leer mucho, me gusta escribir. Mi pasatiempo es viajar, estar con mis hijos, amo a mis hijos, me la llevo súper bien con ellos. Tengo tres hijos que son para mí muy importantes y mi vida es eso, mi trabajo, el deporte, mis hijos, estar mucho con Dios, para mí es mucho mi fuente. Cuando te cuéntame de tu familia, me dices que tienes tres hijos, ¿ya están grandecitos? Sí, 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 el más grande tiene 23 años, es ingeniero, el que sigue es licenciado en cine, él tiene 20 años y la más pequeña tiene 17, Mariana, y trabajan conmigo. Bueno, el más grande ya está independiente, ya está formando parte de una empresa muy grande que lo llamó. Los otros dos todavía están conmigo apoyándome en algunos proyectos, el de cine, mis videos y promoción, aparte tiene su proyecto personal y la más pequeña también trabaja conmigo como mi asistente. Entonces es como la trampita que puse para no dejarlos, para estar con ellos en todos lados. Y también para mí ellos son muy importantes, estar como comunicados. Por eso insisto mucho en lo del matrimonio, porque algo que nunca encuentras cuando terminas una relación es la emoción de tu pareja al ver cuando cuentas algo de tus hijos, ¿sí? Por más galanes que tengas, nunca encuentres eso. Y eso me hizo como que renunciar a cualquier parte que no sea el encuentro de lo que ya tuve una pareja y ahora quiero como cerrar mi ciclo en la formación y acompañamiento de mis hijos. Por eso para mí es muy importante como trabajar por el matrimonio. Ok, muy bien. Has logrado mucho. Cuando eras pequeña, ¿cómo te imaginabas? ¿Cómo te veías? ¿Te veías así como estabas? ¿Justo así? Sí. ¿Qué veías cuando decías? Fíjate que me regaló una paciente, una escultura que tengo en mi oficina, en la que está una niña de tres años frente a unas almohadas dando conferencia, y está una mujer, y la sacó de unas fotografías del page dando conferencias y con sus libros alrededor, la portada de todos mis libros que llevo hasta ahorita. Me encantó ese regalo. En algún momento yo les comenté que cuando tenía tres años me subía al tocador de mi mamá y ponía todas las almohadas de la casa y les daba pláticas. Yo aprendí a leer. Mi abuela le heredaron cajas de libros que olían a humedad y empecé a leer ahí sola. O sea, empezaba a tomar, a ver las ilustraciones, a preguntarle a mi abuela qué decía. Y alrededor de tres, cuatro años leía. Pero yo sentía como las ganas de poder decírselo a alguien. Entonces jugaba mucho esta parte de dar pláticas. Cuando estaba en la secundaria guardaba mis diapositivas de tarea porque yo decía, es que yo voy a dar conferencias. Y todo el mundo se reía. Y se hizo. Se hizo. Entonces creo que exactamente lo que estoy haciendo ahora es lo que siempre he querido ser. ¿Hay alguna frase que tengas? Hace ratito como que me mencionas. ¿Hay alguna frase que tengas de esas que casi quieres escribir en la pared de tu cuarto? Porque es lo que te mueve todo el día. Sí. Tienes lo que crees que te mereces. Ok. Sí. Sobre todo cuando me va bien en la vida digo, bien Blanca, tienes lo que crees que te mereces. Cuando me va mal, entre comillas, digo, bien Blanca, tienes lo que crees que te mereces. No te gusta, cámbialo. Y esa es mi frase. O sea, como nada de hacerte la víctima. Tú lo creaste, tú lo generaste porque tú creíste en eso, le pusiste atención. Y entonces me hace como muy responsable. Y de hecho, lo que acabas de decir, muy interesante, está grabada en el muro de mi recámara. En la cabecera dice, Blanca, tienes lo que crees que te mereces. Y tengo mucho cuidado en lo que creo. Ok. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Escribir, más escribir. Y me veo, yo sé cuándo voy a morir. Voy a tener 80 años. Sí, voy a tener 80 años. Voy a estar dando una conferencia. Después de dar la conferencia de presentación de un libro, muchos libros, van a ser muchos, demasiados. Voy a ir a acostarme al camarino un ratito y voy a morir. Entonces ya está programado. Voy a escribir. Me veo escribiendo, viajando. Me veo con un trabajo muy profundo con los libros. Y ya por último, cosas más ligeras, especiales. Dime, ¿cuál es tu libro favorito? Mi libro favorito es Autoliberación de Anthony de Melo. Me gustó muchísimo. Me sacudió mucho. Y tan sencillo, tan simple. ¿Él es tu autor favorito? Sí, sí, sí. No, es mi autor favorito. Ok, muy bien. ¿Tu comida favorita? Mi comida favorita, me gustan muchas cosas. Las enchiladas, el pozole, los tacos, la comida mexicana, el mole, el pollo, todo. Tengo hambre. Tengo hambre ya. Ahorita buscamos el efecto de tener enchiladas. Sí, todo lo que es. Por eso amo Morelia. Me encanta, todo lo de Morelia me encanta. ¿De dónde eres original? De Guadalajara. ¿Y ahí vives? Sí, sí, sí. O sea, eres de ahí. Sí, y ahí radico. ¿Tú sabes que eso podría ser realmente todo? Sí, sí, sí. Es una ciudad muy grande ya. Y tiene mucho potencial. Sí, te mueve fácil. Sí, ahí estoy. Sí, toda la comida me gusta, pero mexicana me apasiona, me encanta. Ok, ¿tu lugar favorito? Me gustan las montañas, me gusta estar aislada en cabañas y disfruto muchísimo, pero también disfruto cuando salgo. Tengo unos periodos de ermitaña y unos periodos que estoy muy en contacto con la gente. Más o menos paso como dos semanas metida a mucha gente y después tengo que meterme a aislarme. Y generalmente mi lugar favorito es una montaña, un lugar donde esté sola, en una cabaña. ¿Y música favorita? La música, me gustan mucho los cantos, los cantos de alabanza, me gusta bastante. Generalmente, generalmente es lo que escucho, palabanzas. ¿Deporto me decías que corren? Correr, correr. ¿Qué es lo que te deja? Cuando vas corriendo, sientes libertad, sientes poder, sientes fuerza y además se me ocurren muchas ideas y además donde corro, que es en Colomos, hay conejos, peces, ardillas. Entonces es muy divertido, me gusta ir a correr, me gusta desayunar en la naturaleza y ya después regresarme a trabajar y demás. O sea, soy como mucho de contacto, abrazar a los árboles me encanta. Sí, lo disfruto mucho. Esa es de mis actividades favoritas. Pues se me gusta mucho. Ah, muchas gracias. Gracias. Sí, pero aumenta mi nombre, yo les dije. Ah, mire qué puntual. Gracias.